¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, estoy buscando una historia que me dijeron que tenía que ver mucho contigo. Exacto. Más que conmigo, con mi abuelita. Ya su nombre es Regina, tiene actualmente 82 años, y ella es la dueña de todo este colegio. Y vete, soy la inspectora del colegio Marta Brunet, uno que nació desde la nada y que fue mirado menos por años, y actualmente, orgullo de la comuna. Una pequeña, con 18.000 habitantes, ubicada en la provincia de Linares y principalmente rural. Eso en el 2021. Imaginemos cómo era en 1940, cuando su abuela, Regina Alarcón, nació. Ella nació en Cauquenes, la verdad. Pero toda su infancia la vivió aquí en Colpún, en San Dionisio. Aquí estamos como a unos 5 minutos y es como campo, sector rural. Ya, entonces imagínense hace 50, 60 años atrás, donde ni siquiera luz había en ese sector. El destino de Regina era ayudar al papá a mantener a sus seis hermanos. Era 1950 y la vida era dura como cuidadores de un fondo. Pero ese camino que a veces parecemos tener marcado como sentencia, puede cambiar. Y eso casi siempre va de la mano de la educación. A los 11 años, ella ya lo sabía y lo único que quería era tener esa posibilidad de estudiar. Era nuestra la circunstancia, era nuestra la forma de progresar. Yo le agradezco al caballero de allá arriba, que me dio mucho, mucho con respecto a capacidad de poder ir surgiendo paso a pasito. Y aparte de eso, no ir dejando de lado a mi familia. En un Chile distinto, en blanco y negro, donde las mujeres no tenían más proyecciones que casarse, tener hijos y atender al marido, ella con su voz bajita y su cuerpo menudo, siempre sintió que merecía más. Viajó a Santiago para trabajar en lo que trabajaban las mujeres que llegaban desde el sur. La historia de mi abuelita es que ella siempre trabajó de nana, ya para sus patrones, unos franceses. Pero su corazón siguió exigiendo crecer, ser más. Inquieta y arriesgada, pidió permiso a sus patrones. Quería terminar la enseñanza básica y media. Durante un par de años, cada noche, dejó su delantal de lado y los cambió orgullosa por libros, cuadernos y lápices. En esos años había sexto básico, hasta sexto había estudiado yo aquí, con muy buenas notas. Y después de primero a sexto de humanidades, lo estudié, pero en la noche en Santiago. De ahí en adelante, nada la detuvo. Ir a la universidad fue su próximo sueño, pero ¿cómo pagarlo? ¿Cómo ir a la universidad siendo asesora del hogar toda la semana? Fue a la Universidad de Santiago de Chile a ver su puntaje y ella misma cuenta que afuera de la universidad se puso a llorar porque había logrado la carrera que ella quería, pero no iba a poder acceder a ella. Y ahí después supe de los cursos de profesora en la Universidad de Valparaíso. Había que ir todos los fines de semana. Y a uno que trabajaba de esa forma no le ganaba permiso. Pero tuve unos patrones maravillosos. Cada viernes viajó el tren a Valparaíso. Cada kilómetro recorrido la acercaba más a ese título. Cada domingo cuando se acostaba agotada, también. En la década del 80 comenzó sus primeras clases como profesora en Santiago y con el tiempo regresó a Colbún a esta escuela, la única en esos años. Su primera clase y una orden del director volvió a encender su corazón, pero esta vez de rabia. Y ahí nació el desafío. Cuando el director me llevó al curso que tenía que hacerle clase, era un cuarto básico y habían tres niños grandes. Me dijo, a ese tonto, a ese tonto, y a ese tonto no lo tome en cuenta. Me quedé tan enojada. Cuando supe que se podía hacer colegio particular, ya, listo, rabia. Sobre todo para esos tontos. Y todos los colegios de Colbún decían, mándenle los tontos padres de Regina. Los que no daban resultado en otro colegio, los mandaban para el mío. A pesar de que el mío era pobre y todo, pero el trato fue distinto. Casa por casa, Regina fue buscando alumnos. Aquellos que el sistema ya no aceptaba. Aquellos que ante la poca paciencia, las burlas y la frustración, habían decidido dejar de estudiar y ahora cuidaban hermanos o trabajaban en el campo. Aún siendo niños. Se recuerda el día de hoy con mucho cariño. Y todos quienes estuvieron ahí decían que era increíble, que quizás era un colegio pequeño. Sí, pero sí, había un niño que llegaba mojado. Estaba ahí la tía con una frazada, con una estufita, ofreciéndole la cobija que él necesitaba en esa instancia. En 1990, y como muestra esta fotografía, la primera generación salió de esta escuelita, humilde y pequeña. Ya en 1991 hubo fila para ingresar. ¿Quién de nosotros no ha tenido una profesora que aún recuerda, que nos aconsejó que a veces nos tuvo paciencia y otras fue la más estricta? Ese es el legado que dejó en los alumnos de Colbún la señorita Regina. Lo comentan en un grupo especial de Facebook y también regresan para continuar trabajando por el colegio como Marisol. Yo estudié toda mi educación básica en esta escuela. No precisamente en esta infraestructura, ¿cierto? Antiguamente la escuela más taronet era una escuela chilipita, de madera, mucho más humilde, más pequeñita. Pero yo pasé toda mi formación básica ahí y tengo excelentes recuerdos. Este es el primero, ¿no? En la Universidad Católica acá. Este es el primero. Ya. Después tengo... A sus 82 años, luce orgullosa los títulos que siguió acumulando durante estos años. Contadora, auditora, traductora, nutricionista. Cada año educa a casi 300 niños y adolescentes de la comuna de Colbún. Tan importante es que han querido cambiarle el nombre de la calle del colegio por su nombre. Y se negó. No entiende tampoco por qué estamos con una cámara entrevistándola. Regina cree que es solo una mujer trabajadora. No un ejemplo, no un ícono. ¿Por qué querían entrevistarme a mí? No le di importancia, ¿no es cierto? No le di importancia porque... No sé, yo soy así, soy demasiado sencilla para mis cosas. Y me gusta pasar desapercibida. Todos los días sigue trabajando. Ha seguido desde cerca el proceso de las clases online. Está construyendo una sala para quienes vengan con síntomas de COVID o fiebre. Para que esperen ahí y no en la calle a que lleguen los servicios de salud. Muchos niños vienen solos y desde lejos a estudiar. Tal como ella alguna vez lo hizo. Ella es un ícono. Porque no pensemos en el 2021. Pensemos hace 40 años atrás, 50 años atrás. Donde una mujer así, incluso para la sociedad se veía mal. O sea, se veía mal como una mujer que tiene un hijo, no se dedica al hijo y trabaja. Pero al día de hoy es un ícono en nuestra comuna. Vive sola y ha estado delicada de salud porque en diciembre se contagió de COVID. Una lucha menor quizá para una mujer que nació destinada a ser pobre. Y que hoy a los 82 años está empecinada en evitar que cientos de niños lo sean de la mano del aprendizaje y de su secreto. Perseverancia, perseverancia. Más que nada, perseverancia. No dejarse sucumbir por cualquier cosa. Si una quiere lograr algo y sabe que es para bien, aunque se le pongan mil obstáculos, luche por lo que quiere. Regina toma sus cosas y cierra su oficina de directora. Lo hace de lunes a viernes desde hace décadas. Después, silenciosa y sin siquiera notarlo, votó con esfuerzo todas las murallas que un Chile antiguo le puso por haber sido mujer. Hizo suyo el feminismo y quizás recién hoy lo sabe. ¿Cómo no va a ser entonces un ejemplo en este día que nos conmemora?